Por tercera semana consecutiva, bajan los nuevos casos de COVID a nivel global. Lo hace en un 13% en los últimos siete días, lo que implica una reducción de las infecciones por tercera semana consecutiva. Frente a cinco millones semanales que se registraban a principios de año, la pasada semana la OMS recibió notificaciones relativas a 3,7 millones de nuevos casos en el mundo. Según el panel de control de la pandemia de la OMS, los casos confirmados de COVID-19 se elevan a 103,3 millones de casos, mientras que los fallecidos por esta enfermedad ascienden a los 2,24 millones. En general, una tendencia esperanzadora que explica la jefa de la célula técnica anti-COVID de la organización, María Bonker-Cove. Creo que es verdaderamente alentador que veamos una disminución a nivel global, pero debemos ser cuidadosos cuando observamos estos datos, porque la transmisión no es igual alrededor del mundo. En este sentido, pidió que no se genere un optimismo excesivo frente a la relativa mejora de las cifras globales de la pandemia y que los países no cometan el error de levantar demasiado rápido las restricciones impuestas para controlar la transmisión del coronavirus. Sostuvo que reanudar las actividades económicas, sociales o deportivas debe hacerse lentamente, de manera controlada y tomando decisiones basadas en la ciencia. Gracias.